¿Qué tal tu experiencia con la selección? Sí, está una experiencia muy bien porque va a la Copa África, después trabaja tres partidos, no califica por la carde final, está muy mal por el equipo de Marocco, y está contento por la calificación, por el mundo de venir a la marcha. El equipo tiene ahora un nuevo entrenador, tú ya cuando has llegado has visto que se ha producido ese cambio, ¿cómo ves a Lucas Alcázar, un nuevo entrenador? ¿Le ves un estilo distinto a Ankela? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que puedes tener más posibilidades de jugar? ¿Cómo lo ves tú? Sí, viene un nuevo entrenador, está bien por el equipo de Granada, vienen también tres nuevos jugadores, bienvenidos a dos de Málaga, está bien por la confianza, y el entrenador viene por otra táctica, está la primera semana de trabajar en el primer entrenador, está muy bien por el grupo. Hemos visto que este entrenador apuesta por jugar con dos delanteros, ¿eso es mejor para ti también? Sí, está mejor para mí, para el equipo, y para un jugador de Granada está mejor los dos, 4-4-2 está mejor para mí y para el equipo. ¿Has tenido la oportunidad de despedirte de Ankela? No lo sé, porque es una buena personalidad, tiene la confianza de todo el grupo, y por el equipo no lo sé si está bien o no. ¿Conoces algo en la plantilla, o algo ya del próximo rival del Deportivo? Sí, sí, conoce, está un buen equipo, perdón los partidos de Getafe, pero está un partido difícil porque va a la corona, y está el equipo de, ¿cómo se dice? El equipo de clasificación de la liga. ¿Algo más?